El problema abierto más fundamental de la física teórica, lo que podríamos llamar el santo grial de la física teórica, es la construcción de una teoría cuántica de la gravedad. La importancia de la radiación de Hawking radica en que es uno de los pocos fenómenos conocidos asociados a combinar los principios básicos de la física cuántica y de la gravedad. Y lo sorprendente, lo más sorprendente, es que este efecto se deriva sin la necesidad de tener una teoría completa de la gravedad cuántica. Por tanto, es una guía muy valiosa hacia la construcción de esta teoría. Comencemos explicando los principios básicos de los que se deriva la radiación de Hawking. El primero de ellos es la asistencia de una velocidad máxima de propagación. Es fácil ver que esto contradice nuestra intuición cotidiana. Supongamos que vemos alejarse a un objeto y decidimos entonces movernos en velocidad un poco mayor. Si ahora repetimos este experimento con un haz de luz, obtenemos el sorprendente resultado de que, independientemente de lo rápido que nos podamos mover en dirección contraria al haz de luz, siempre mediremos la misma velocidad. Y esto es porque la velocidad de la luz es la máxima velocidad de propagación. Claramente, para que esto sea así, dos observadores en movimiento uno respecto al otro deben percibir el espacio y el tiempo de manera distinta. La noción de tiempo absoluto propia de la física clásica da paso a un nuevo paradigma en que el espacio y el tiempo se mezclan al cambiar de observador. Surge así la noción de espacio-tiempo. En la teoría de la gravedad de Einstein, el espacio-tiempo se vuelve dinámico y se curva debido a la presencia de materia. Puede curvarse tanto que incluso dé lugar a puntos singulares. Los puntos singulares son unos puntos infinitamente curvados, de manera que la gravedad alrededor de ellos es extremadamente fuerte. De hecho, hay una zona, incluso, de la que nada puede escapar. Estos son los fascinantes agujeros negros. La frontera que delimita la zona de la que nada puede escapar se denomina horizonte. La existencia de horizontes se puede derivar directamente de la existencia de una velocidad máxima de propagación. Si queremos poner un cohete en órbita alrededor de la Tierra, es claro que necesitaremos darle una velocidad inicial mayor que si quisiéramos poner el mismo cohete en órbita alrededor de la Luna. De la misma forma, si concentráramos toda la masa del Sol en la región que ocupa la Tierra, necesitaríamos darle a este mismo cohete una velocidad de escape todavía muchísimo mayor. Y si concentramos suficiente masa, llegará un momento en que la velocidad de escape sea mayor que la velocidad de la luz y, por tanto, nada podrá escapar de la atracción gravitatoria. He explicado con cierto detalle el concepto de horizonte porque va a ser fundamental uno de los principios básicos para deducir la radiación de Hawking. Pasemos ahora a la física cuántica. La naturaleza a escalas muy pequeñas se comporta también de una manera contraria a nuestra intuición cotidiana. Se llama física cuántica al conjunto de reglas que describen la naturaleza a nivel microscópico. De una manera un tanto poética, podemos decir que la diferencia entre la física clásica y la física cuántica está en los adjetivos. En el mundo clásico, los adjetivos describen qué posibilidad se realiza de entre muchas posibilidades excluyentes. Por ejemplo, por tomar un ejemplo extremo, podemos tomar los adjetivos de estar vivo o estar muerto. En el mundo cuántico, sin embargo, los adjetivos son propiedades del acto de medir. Antes de medir un sistema, este sistema puede explorar a la vez muchos adjetivos diferentes. Este es el caso del famoso gato de Schrödinger, del que no podemos decir si está vivo o está muerto. Solamente cuando abrimos su jaula y miramos, le obligamos a escoger entre las dos posibilidades. Podríamos pensar que estados del tipo descrito, aunque posibles, se realizan raramente en la naturaleza. Pero esto no es así. Pensemos, por ejemplo, en una de las variables típicas que se utilizan para describir a una partícula, su posición. En el estado más natural, el estado de mínima energía, una partícula cuántica explora todas las localizaciones accesibles a la vez. De manera sorprendente, resulta que el número de partículas es otra de las propiedades, variables, adjetivos, que a un sistema cuántico le gusta explorar. Quizá la ecuación más conocida de la física es E igual a mc cuadrado. Esta ecuación nos dice que la masa es una forma de energía y leída en sentido inmerso, que otras formas de energía se pueden transformar en masa. Esto es lo que ocurre en los aceleradores de partículas, donde la energía de la colisión entre partículas se traduce en la emisión de nuevas partículas. De esta forma, los sistemas, a lo largo de su evolución, pueden variar su número de componentes. Si el sistema es clásico, en cada momento tendrá un número de partículas determinado y esta será una de las variables que necesitamos especificar para describirlo. Si el sistema es cuántico, resulta preferir estados en los que, en un cierta forma, el número de partículas no está definido. En los sistemas cuánticos, constantemente del vacío, aparecen pares de partículas, se propagan durante una cierta distancia, para luego recombinarse y ser reabsorbidas por el vacío. A este fenómeno se le llama las fluctuaciones del vacío. Supongamos ahora que estas fluctuaciones del vacío, estos pares que aparecen y desaparecen de la nada, se producen próximos al horizonte de un agujero negro. Si una de las componentes del par cae dentro del horizonte, nunca podrá escapar. Si solamente una de las componentes del par cruza el horizonte en su propagación, no podrá volver a recombinarse con su pareja. De esta forma, la partícula que ha quedado fuera del horizonte ya no puede ser considerada una fluctuación del vacío y pasa a comportarse como una partícula real. Una observadora verá, en consecuencia, que el agujero negro emite un flujo de partículas. Este flujo de partículas recibe el nombre de radiación de Hawking, debido a que fue Hawking el primero que derivó este efecto. Combinando los principios de la física cuántica y la gravedad, hemos llegado a la conclusión de que los agujeros negros radían. La siguiente pregunta es ¿cuáles son las características de la radiación de Hawking? En particular, ¿cuál es su espectro? La respuesta a esta pregunta va a dar lugar a una paradoja fundamental que lleva ocupando la física teórica desde hace varias décadas. Cuando una configuración de materia colapsa hasta el punto de formar un horizonte, el proceso de colapso continúa hasta que toda la materia se concentra en un solo punto. Esta es la singularidad que siempre encierra un agujero negro. Por el hecho de ser un solo punto, la gravedad que emana de él solo puede transmitir como información la masa total de la configuración inicial. Como la radiación de Hawking es debida exclusivamente a la gravedad que emana de este punto singular, tiene que estar descrita por un solo dato. La radiación de Hawking tiene el mismo espectro que la radiación de un cuerpo negro, que está caracterizada también por un solo dato, la temperatura del cuerpo negro. De esta forma a los agujeros negros se les puede asociar una temperatura, que es la temperatura que caracteriza la radiación de Hawking. Por lo que he explicado anteriormente, la temperatura que se asocia al agujero negro es una función directamente de su masa. Surge una nueva pregunta, ¿qué pasa con la información que contenía la configuración inicial de materia que ha dado lugar al agujero negro? Al radiar, el agujero negro va perdiendo masa. La masa que se transforma en radiación y es emitida por el agujero negro como hemos dicho, es capaz solamente de transmitir una información muy limitada, su temperatura. Si finalmente el agujero negro, debido a la radiación de Hawking, acaba evaporándose, parece inevitable que la mayor parte de la información contenida en la configuración inicial se haya perdido para siempre. Para comprender la importancia de esta conclusión, hay que hacer notar que el agujero negro negro más la radiación que emite forman un sistema cerrado, es decir, no hay ningún elemento externo adicional que intervenga en la evolución. Todos los demás sistemas cerrados conocidos en la física preservan la información contenida en el estado inicial a lo largo de su evolución. Lo que hemos obtenido, por tanto, al combinar principios básicos de la física cuántica y de la gravedad, es una paradoja conocida como la paradoja de la información. Es decir, permite una teoría cuántica de la gravedad que la información se destruya, al contrario de lo que ocurre con las demás interacciones, o por el contrario existe un mecanismo que ahora desconocemos, pero que sea capaz de introducir sutiles correlaciones en la radiación de Hawking de manera que la información se preserve. Responder a esta pregunta será claramente, o supondría, un gran avance hacia la consecución de una teoría cuántica de la gravedad.